... Nuestro posicionamiento va a ser siempre a favor del INARI y de que siga manteniéndose la empresa y bueno, porque nos afecta mucho que no haya podido... o que no se hayan podido poner las dos partes en común y bueno, por supuesto vamos a seguir trabajando para potenciar, porque las empresas sigan quedándose en nuestra ciudad y en nuestra parte, por supuesto, no están contentos con la situación.